Buenas tardes, mi nombre es John Kelly Martínez, soy estudiante de educación, mención matemática y física de la Universidad del Caribe. Lo segundo que voy a referir es que debemos considerarnos uno más del público, cuando usted se considera dentro del público. Quédense ahí, ayúdenme. Yo sé que las cosas se van a aclarar. De manera exclusiva, como siempre, nosotros escudriñando, tratando de encontrar las exclusivas para compartirla con ustedes. Para no venir aquí a especular con una foto, no, aquí producimos. Tenemos en mano video de John Kelly Martínez y más información de su vida, de esta historia, de la modelo, tiktoker, Esmeralda Richie y el profesor John Kelly Martínez. También entra a este escenario de esta historia. Ayer entró Clara Richie Castillo, la tía de la modelo, de la joven modelo de 16 años, Esmeralda, y dijo que ella hace dos meses había quedado ahí embarazada. O sea, que había pruebas de esto y de aquello, pero el Inasif dice que no. Que no hay evidencia de que ella estuviese embarazada. John Kelly está casado. Tiene dos hijas. Dos hijos. Parece que una hembra. No sé si las dos son hembras. Una de ellas se enfrentó con una... Vamos a escuchar a John Kelly también. Vamos a escucharlo un poquito para decirle algunas de las cosas que él hacía también, casi como influencer en las redes sociales, ¿no? Con una de las jóvenes que parece ser que estaba... Que salió con Esmeralda y las otras muchachas y el primo de John Kelly, ¿no? Rubiel Morillo Martínez. Y le dice de todo. ¿Por qué ustedes salieron a esta hora? Porque esto defendiendo a su padre, ¿no? Obvio que lo va a hacer. Vamos a escucharlo un poquito y vamos a seguir con el desarrollo de esta historia que le hemos dado paso a paso, capítulo por capítulo. Porque hay audio donde dice que ella está hablando con amigas. Oye, amigas, que la palabra le queda chiquita a ustedes. En vez de agarrar a esa niña y llevarse al médico, la dejaron hablando en su casa, sola. Y por eso el problema sea grande. Están diciendo que mi papá es un... Están diciendo que mi papá es un... Que ni la misma familia sabe lo que pasó porque la tía dice que... Pero se supone que si es una niña de su casa, como dice de un buen principio, ¿qué hace la niña en un parque con un furlock y con bebida que yo no sé ni de qué vaina tomando tantalices? Una niña, ¿por qué le dan permiso de salir de noche? Y no estoy justificando lo que hizo mi papá porque estuvo mal. Pero lo único que a lo que por el momento mi papá puede tener es por estar con... No, porque conocen... Porque a ustedes no hay prueba de que mi papá le ha dado ningún... Ella lo que hace básicamente es defender a su padre y cantársela y decirle dos o tres cositas a la prima de Esmeralda Rich. Esto cada día está un poco más complejo. Todo básicamente camina a favor del profesor, ¿no? Por los resultados preliminares que han dado las instituciones correspondientes como el INASIF que dice que no corresponde que John Kelly le haya hecho eso a ella, ¿no? Porque de la forma en que se le hizo su org no lo podría hacer. O sea, es lo que ellos dicen. Si fue con una relación. Ahora, si lo hizo con otra cosa, que tomó algo y lo hizo, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero de que ellos, teniendo un contacto así, sin... Y aún de manera abrupta, ¿no? No, es casi muy difícil que pudiera suceder. Según dicen los expertos, que tuvo que haber otro caso, otro, otro... Existen otras teorías también. Dicen que tal vez no fue ni siquiera él que tuvo la relación con ella. Porque en el audio ella dice, ese señor me lo... Ese señor me hizo esto. O tal persona, pero nunca menciona, ni dice el profesor, ni dice John Kelly. Yo no lo estoy defendiendo, yo estoy diciendo lo que dice el audio. Que ella hubiese podido decirle en el audio de WhatsApp a la amiga. No, porque tuve relaciones con John Kelly. O el profesor, tú sabes que estuvimos juntos y él me hizo esto. Y ahí, mi hermano, no hay manera con ese audio. Pero ella habla en el audio, pero se habla como de una gente desconocida. Como... ¿Qué me... ¿Me está pasando esto? ¿Por qué ese señor me lo... Pero no especifica. Habría que ver ya el lunes. Esa es la medida de cohesión para ver. ¿Cuáles son todos los cargos? Así ya he explicado de acuerdo a los exámenes toxicológicos que vayan surgiendo. Porque eso es lo que va a arrojar más detalles. Y aunque él en su canal de las redes sociales, él hacía como si fueran casi charlas, entrenamientos. De tutoriales, de matemáticas. Esos tutoriales que hacen estos youtubers, que hacen esta gente. Sobre matemáticas. Y hablaba de otros temas, ¿no? Mucho de los problemas, la problemática que se presentan a los estudiantes a la hora de exponer a los expositores. Mucha gente se pregunta, pero ¿y los corpes que tenía? ¿Cómo? Ahora dicen los abogados de John Kelly, que una de las niñas dice que eso fue, de la que estuvo dentro de la casa, ¿no? Que eso fue la casa que le hicieron eso. Yo te digo a ti que esto no se sabe por dónde va. Esto no se sabe por dónde va. Arrojan las informaciones también que John Kelly fue hasta la casa, cuando fue a entregarla. Son de la teoría, y vi que hasta que entró a la habitación, que estuvo ahí en la casa dentro un rato, ¿no? Son algunas de las cosas que se dicen. Pero el padre, cuando habló, desmintió eso. Dijo que... que no, que él salió cuando ella llegó, y ella se lo presentó. Le dijo, no, mira, él es mi maestro de matemáticas. Y abrió un poquito la ventana, y se saludaron, que fue la única y primera vez que vio al profesor John Kelly. Buenas tardes, mi nombre es John Kelly Martino. Pero hay otras teorías de que dicen que la amiga sí que entró, la amiga sí estuvo en la casa, y después se fue. Gracias. Gracias, gracias a ustedes por valorar nuestro trabajo aquí en las redes sociales, en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de la competencia. Y otra cosa es, a tu prima, su prima que hizo abrir las piernas, fue porque ella quiso, porque mi papá no le puso una pisa para que ella estuviera en el carro, y tampoco fue que la dejó botar en una playera y la llevó hasta su casa. Y en su casa, sabiendo que en su grado, que no era normal, que el periodo no era... ...que dejó la caminchupada, como ellos dicen, de dramático, porque no agarraron ni la llevaron al médico. Porque no la llevaron ni las amigas, o sea, tú, tú y el conjunto de amigas que ella tiene.